Esta es la oportunidad de cambiar su vida. Ya está aquí, Sorteo El Sinoano. Si mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano. Si mucha plata, quiere ganar. Buenas tardes. Bienvenidos al Sorteo El Sinoano. El sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 21 de agosto del año 2022. Muchas formas para ganar en un solo lugar. Recarga tu cuenta de BetPlay en los puntos de venta récord o con tu asesor de confianza. Mayor información en www.betplay.com.co En récord lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.835. Le recordamos el número ganador de la noche de ayer 16.51. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano Sandra Dueñas, la delegada de la Gobernación de Córdoba, Diandra Díaz. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Recuerda que ofrece más de 1.500 puntos de venta para el pago de sus facturas de servicios públicos y privados. Acerca al punto de venta más cerca a ti. Las balotas se han detenido. El número 4, primera balota. El número 5, segunda balota. El número 8, tercera balota. Y el número 7, en la cuarta balota. 4, 5, 8, 7. 45, 87 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinoano en el municipio de Sagún, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinoano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde. Feliz tarde.